Este sábado a Los Globos, llegan cuatro grandes de México, desde la Sierra de Durango, conjunto atardecer, de Tierra Caliente, Clapehuala Show, Ineo Reynoso, presentación especial de Grupazo Mojado. Este sábado a Los Globos, conjunto atardecer, Grupazo Mojado, Clapehuala Show, Ineo Reynoso, y este sábado en el Martini de la Centra de La Belmont, conjunto atardecer, Clapehuala Show, Ineo Reynoso, y en el Ayalas, Clapehuala Show, Ineo Reynoso, y este domingo en el Candelas de Niles, y el Ciclap de Aurora, cuatro grandes de México, conjunto atardecer, Clapehuala Show, Ineo Reynoso, y presentación especial de Grupazo Mojado. ¡Invita! ¡Dar Express! Paquetería Todo México, Dar Express, todo lo que quepa en tu caja, Dar Express, la seguridad y el mejor servicio en tu entrega, Dar Express, 26 y Hamlet, y la Lorenz y la Ketsy, ahí también compra tus boletos para Los Globos, y conjunto atardecer, también estará tocando este sábado en el Salón Privilege, Las Islitas de West Chicago, y este viernes los cuatro grupos estarán en el Apolo de Belvedere, Illinois.